cada vez son más frecuentes los pacientes que se quejan de mareos de dolor de cervicales y de dolor en los hombros entonces vamos a tomar cada uno en particular y vamos a atacarlo con un buen plan de entrenamiento previa evaluación usted se marea usted pierde el equilibrio ya le tengo preparada para próximos programas una nota específica de ejercicios de equilibrio coordinación y ejercicios para evitar los mareos pero hoy quiero hablarle de los hombros estos hombros que están compuestos por varios huesos por varios tendones y por músculos que algunos son muy fuertes otros son muy débiles y por eso existe rápidamente un disbalance y ese dolor es nada más que la traducción del disbalance entre los músculos fuertes que tironean y los músculos débiles que no pueden resistir por eso hay que hacer primero una evaluación cuando viene un paciente con dolor de hombros con cervicalgia y con mareos le decimos bueno como son los movimientos que usted puede hacer empezamos simplemente con movimientos hacia adelante solamente hasta la altura de los hombros movimientos laterales movimientos hacia atrás como ese ejercicio que le enseñe para medir la flexibilidad tomando los dedos por detrás de la espalda y la movilidad del cuello tanto lateral como frontal como en rotación ahora una vez que evaluamos cuál es la movilidad porque le puedo asegurar que hay pacientes que suben esos brazos en forma muy asimétrica uno lo suben bien el otro está casi congelado y no no llega a la altura del hombro decidimos un plan de entrenamiento de acuerdo a la gravedad de la situación y por supuesto después de pedir los estudios que sean necesarios que en eso generalmente se encarga el doctor saco de pedir la columna cervical frente y perfil y por supuesto radiografía o eventualmente resonancia de hombro para ver específicamente el manguito rotador si hay algún corte simplemente está deshilachado o nada y tenemos que fortalecerlo como empezaríamos un tratamiento y bueno lo primero que tenemos que hacer en ese dolor de hombro que no permite una vida normal es despegar esa articulación entonces vamos a empezar con ejercicios que nosotros le llamamos de despegamiento vamos a empezar con circuito es decir no vamos a repetir muchas veces el mismo ejercicio sino vamos a ir de uno a otro dándole movilidad despegamiento de de alguna forma buscando la lubricación entre comillas de esa articulación y son los famosos ejercicios pendulares pendulares sin hacer fuerza dejando que la articulación se despegue en redondito chiquito más grande horizontales movimientos laterales horizontales frontales y después vamos a tomar los tubulares los tubulares estas bandas tubulares que nos permiten darle una pequeña resistencia a ese hombro ese brazo vamos a hacer ejercicios isométricos solamente manteniendo la posición hacia adelante hacia atrás y hacia ambos costados con el tiempo vamos a recurrir a nuestras amigas las mancuernas y entonces vamos a trabajar en todos los frentes justamente frontales laterales y vamos a ingresar en lo que son los movimientos combinados bíceps y arriba ahora el hombro es complejo vamos a tener que trabajar secuencialmente por eso hoy les presenté los ejercicios básicos de rehabilitación del hombro pero les prometo en una próxima nota los ejercicios combinados donde entrenamos hombros y además entrenamos piernas para que usted en el menor tiempo posible trabaje la mayor parte de su cuerpo